Círculo Argentino de Odontología, 80 años de gestión para con los profesionales del sector. Una trayectoria de valores e identidad que se refleja en la continua construcción y el compromiso de un equipo que trabaja con los mismos ideales de aquellos que los precedieron. Nos encontramos en el Círculo Argentino de Odontología. Vamos a hablar con su presidente, la doctora Ana María Ramón de Blanco. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias. Gracias por recibirnos. Estamos en una institución que en el 2015 cumple 80 años. Exactamente. ¿Qué podemos destacar de la trayectoria tan amplia de esta institución? Bueno, el Círculo Argentino de Odontología fue fundado ahora en octubre de hace 80 años por un grupo de soñadores colegas que quisieron tener una casa grande para reunirse y para poder actualizarse, invitar diferentes dictantes nacionales o internacionales como para actualizarse y mantener activa esta profesión tan hermosa que es la odontología. A lo largo de estos 80 años ellos utilizaron como lema ciencia y amistad y creo que ese lema lo hemos cumplido y lo seguiremos cumpliendo porque nos parece que representa el espíritu de estos colegas tan importante. ¿Realmente lo define? Lo define. Define ciencia, que es lo que hacemos permanentemente día a día en nuestra institución porque tenemos un programa de educación continua en todas las especialidades odontológicas tenemos carreras de especialización en niños y adolescentes carreras de especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar carreras de especialización en periodoncia cursos de todas las especialidades odontológicas podemos encontrar en nuestra casa y lo hacemos con un espíritu de amistad porque comentarios de nuestros cursantes, de nuestros colegas cursantes es que se sienten muy cómodos en nuestra casa grande así que creo que hemos hecho honor a este lema de ciencia y amistad. Antes de ir a las carreras y a los cursos que brindan que es una institución muy dedicada a lo que es la capacitación del profesional me gustaría que mencionemos algunos logros que hayan sido importantes para la institución porque estamos rodeados de trofeos, de menciones ¿qué podemos destacar? Bueno, en realidad estos trofeos y estas menciones son algunos reconocimientos en base a los congresos que organizamos cada dos años y entonces instituciones que de alguna forma tienen una reciprocidad con nosotros nos honran con estas distinciones por el logro de haber concretado un congreso en estos momentos tan difíciles vamos por nuestro congreso número 33 o sea que son 66 años de organizar congresos pero además hay una actividad social, una actividad deportiva algunos son trofeos que corresponden a haber ganado torneos de fútbol con otras instituciones odontológicas arte también, tenemos algunos que corresponden a algunos de los colegas que han participado en programas o en exposiciones de arte y han tenido premios, o sea que en realidad tenemos muchos diplomas que corresponden a estas cosas no solamente a la ciencia sino también al deporte y bueno, a todo lo que nutre el espíritu de un profesional como es el odontólogo que necesitamos de todo esto Muy bien, vamos a profundizar un poco más lo que estábamos mencionando antes respecto de las carreras y de los cursos ¿están orientadas a profesionales? decíamos, ¿son posgrados? Sí, son todos posgrados tenemos para todas las especialidades, como dije anteriormente también tenemos la formación de asistentes dentales que es importante porque es un auxiliar nuestra que es fundamental en nuestro consultorio tenemos algún curso de técnico para laboratorio o para ortopedia pero bueno, lo más importante es todos los cursos de posgrado en todas las especialidades tenemos una gran demanda en implantes una gran demanda en ortodoncia una gran demanda actualmente en odontología legal en auditoría, o sea que en nuestro círculo son todos los temas que están más a flor de piel están muy candentes los temas legales, los temas de ortodoncia y los temas de implantes creo que hoy en día es lo que más escuchamos ¿qué podemos destacar de estas especialidades que hoy están en auge? están en un completo auge ¿qué podemos destacar del avance que han tenido? bueno, en los implantes por ejemplo te puedo decir que hoy la gente realmente viene con la demanda y pide el implante ¿por qué? porque hay una experiencia de pronto de algún vecino algún colega que ha repuesto todo su problema protésico y ha rehabilitado su boca con implantes con mucha satisfacción y esto es producto de que creo que los profesionales se han preparado muchísimo con una idea biológica con un concepto biológico de respetar el hueso y entonces parte es la técnica que utiliza el profesional que los coloca y parte ha mejorado muchísimo la industria de los implantes esto hace que el implante hoy sea exitoso y además han bajado los costos en cuanto a la ortodoncia tenemos realmente una demanda muy importante y no solo en niños lo importante es que el adulto hoy está reclamando ortodoncia muchísimos adultos piden ortodoncia se han dado cuenta que la ortodoncia se puede hacer a toda edad que pueden mejorar su estética que pueden verse mejor tener mejor su sonrisa y entonces esto hace que tengamos una gran demanda de hecho mejora la calidad de vida no solo la estética sino que también mejora la función masticatoria o sea la función deglutoria o sea mejora todas las funciones del sistema y la estética también porque estamos en el ciclo de la estética que hoy es tan importante y después otra de las cosas por ejemplo es que demandan mucho carillas estéticas mucha estética con materiales que ya no es ni la ortodoncia ni el implante eso también el blanqueamiento dental o sea la gente quiere tener los dientes más lindos más blancos ordenados alineados y todo eso hace que haya todo un mercado de demanda por parte de los profesionales para capacitarse y poder darle una respuesta a sus pacientes ¿qué podemos decir de 66 años realizando congresos? han sido diversos congresos con temas distintos ¿a quienes están orientados los congresos? ¿son para profesionales? ¿son abiertos a la comunidad? ¿dónde se realizan? nuestros congresos son dedicados a los profesionales odontólogos también a las asistentes dentales y en muchos de ellos incluimos también a los técnicos dentales porque realmente son los que trabajan mano a mano con nosotros el que realiza la prótesis y entonces nuestros congresos son bastante integrales lo realizamos en alguna serie importante en algún hotel importante porque tenemos una cantidad importante de profesionales que nos siguen y en realidad para nosotros es una satisfacción es una apuesta al día cada dos años de la odontología que la podemos brindar no solamente al colega de Capital sino que tenemos muchos colegas del interior dado que tenemos protocolos de reciprocidad con muchas instituciones del interior y entonces esos socios son considerados como socios del círculo argentino de odontología y acuden a nuestros congresos a capacitarse o sea como que nuestro, se llama SICAO, nuestro encuentro 33 SICAO, 32 SICAO Congreso Internacional, Círculo Argentino de Odontología SICAO es esperado y en la comunidad odontológica se habla del SICAO está como insertado ese logo SICAO falta poco para el SICAO entonces nosotros por ejemplo que vamos al interior bastante porque también tenemos una inserción importante en el interior tenemos la carrera de especialización en ortodoncia y en ortopedia en el Círculo Odontológico de Formosa en el Círculo Odontológico de Posada Zona Sur en el Círculo Odontológico de Mar del Plata y en el Círculo Odontológico de Neuquén conjuntamente con la doctora Estela Tomasewski que maneja la parte de ortodoncia y yo que manejo la parte de ortopedia funcional y los colegas esperan el SICAO doctora, ¿cuándo es el SICAO? o sea, ¿cuándo viene el SICAO? ¿cuánto falta para que podamos actualizarnos en el SICAO? por ejemplo, ¿cuál ha sido el último tema que se ha tratado en el Congreso? el Congreso fue el año pasado en agosto y hemos tenido como, digamos, una estrella que fue en la parte de estomatología la estomatología es una especialidad odontológica que se ocupa de todas las lesiones de mucosa bueno, cáncer, todo lo que sea, papiloma todo lo que sea lesión de mucosas, de lengua, de carrillos, de paladar y tuvimos a una colega que vino de Finlandia que fue realmente una estrella y que prácticamente vinieron todos los estomatólogos del país a escucharla muy bien ¿y ya se sabe el próximo tema? para el Congreso que se va a realizar el año próximo en octubre del año próximo tenemos el próximo Congreso ya tenemos a la Presidenta del Congreso por suerte, que es una colega que ha trabajado y tiene mucha experiencia en Congreso que es la doctora Marcela Rao que trabaja acá hace 20 años desde todas las áreas y bueno, sí, el Congreso va a ser un Congreso dedicado fundamentalmente a la demanda actual, como te decía anteriormente a un buen programa de ortodoncia un buen programa de implantes un buen programa de estética sin olvidarnos del resto de las especialidades porque son todas necesarias y el profesional se tiene que actualizar en todo muy bien por último, hablamos fuera de cámara de unas jornadas que están próximos a realizar en el mes de octubre, ¿no es cierto? sí, en el mes de octubre el 2 y el 3 que coincide con el Día de la Odontología Latinoamericana nosotros decimos que es el Día del Odontólogo pero en realidad es el Día de la Odontología Latinoamericana tenemos planificado también un clásico nuestro que se hace los años impares nuestros congresos son años pares y los años impares tenemos el Esteticao o sea, Esteti, Círculo Argentino de Odontología Esteticao y ya tenemos este sede y vamos a tener también un programa importante en ortodoncia y en todo lo que sea como te dije anteriormente la parte estética muy bien estuvimos en el Círculo Argentino de Odontología una institución que trabaja netamente en la capacitación del profesional que yo creo que representando a la comunidad a los pacientes te agradezco enormemente que hagan que los profesionales utilicen también estas herramientas que hoy en día no devuelven tanto a salud a mí me gustaría agregar si me permitís que además nosotros tenemos otra función dentro de la comunidad odontológica y es que brindamos atención a los pacientes dentro de estos cursos de capacitación brindamos atención de pacientes en todas las especialidades de la odontología en implantes, ortodoncia y lo hacemos con un arancel, digamos, social esto es una finalidad social que cumple nuestra institución y que también es importante resaltar porque tenemos muchos pacientes que no pueden acceder a un consultorio privado y tienen su tratamiento a partir de venir a nuestra institución con aranceles preferenciales y cómo tiene que hacer cualquier paciente que esté viendo esta entrevista y quiera acercarse averiguar por algún tratamiento a dónde se tiene que acercar en algún horario o llamar al 49015488 repito, 49015488 todo el interno de turnos y solicitar turnos para la demanda que él tenga tenemos odontología general con un servicio docente asistencial que funciona todos los días el coordinador es el doctor Rubén Pérez Gued o sea, un servicio que funciona muy bien y después además todas las especialidades específicas en los cursos de especialización Exactamente Muy bien Doctora Ana María Ramón de Blanco le agradezco enormemente que nos haya recibido que nos haya dejado conocer una institución de 80 años que no es poco de hecho es muchísimo y que trabaja tanto por la salud de todos los argentinos No, al contrario te agradezco muchísimo realmente para mí fue un placer y estoy muy orgullosa de ser de alguna forma la representante de esta institución que es mi casa mi segunda casa Muy bien Buenas noches, doctora Buenas noches, gracias